Gracias chicos, listos ya para platicar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que volvió a remeter en contra de México porque tocó el tema del muro. Insistió en levantar esta frontera, en la frontera un muro que va a apagar México. Todo se da claro en momentos en que los dos países están inmersos en una difícil renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pues se aproximan además las elecciones intermedias también de noviembre en Estados Unidos. Estamos haciendo verdaderamente grande a América de nuevo. Ahora miramos sombreros. Eso es importante y nuestro país está siendo respetado de nuevo en todo el mundo. No estamos ofreciendo disculpas, ya que no estamos haciendo excusas. Somos respetados de nuevo. No más disculpas. No quiero causar un problema, pero al final, al final México va a apagar por el muro. Solo lo estoy diciendo, no quiero causar ningún problema, pero al final México va a apagar por el muro. Y por supuesto que causó un problema. En respuesta, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró desde Twitter que México de ninguna manera va a apagar por el muro. Y remató además con un atentamente México, todos nosotros. Mismos personajes, mismas posturas. Ahora, en respaldo a esta postura de Enrique Peña Nieto, el candidato presidencial, José Antonio Meade, publicó en redes que México tiene dignidad y soberanía, por lo que no va a apagar un muro. Y el candidato Ricardo Anaya dijo que México es un país que le da y mucho a los Estados Unidos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.